La cereza con nombre científico Prunus cerasus, desde hace años que la cereza se considera como una de las mejores frutas para depurar el organismo, liberándolo de las toxinas. Es que tiene muy buenas propiedades limpiadoras gracias a las antocianinas, lo que le da ese pigmento de color morado o rojo. Son capaces de neutralizar los radicales libres, responsables de enfermedades degenerativas tales como el Alzheimer, el cáncer o la artritis. Se trata de una de las frutas más poderosas que existe. Nos aporta excelentes beneficios nutricionales y además es baja en calorías una taza proporciona 90 calorías, proteínas un gramo, y vitamina A, C, D, I, E. Conoce un poco más sobre las bondades de las cerezas en este video. Y a continuación pasaremos por la enumeración de los sorprendentes beneficios, que tiene la cereza que de seguro querrás incluirla en tu dieta, porque es muy deliciosa y nutritiva, y bueno empecemos. 1. La cereza es muy buena para la piel. Las cerezas son una buena fuente de vitamina A, B, C, I, E, lo que significa una pequeña cereza prima es suficiente para multivitamínico y dosis que necesita el cuerpo para mantener una piel radiante y saludable. 2. Comer cerezas reduce el riesgo de diabetes. Siendo aptas también para el consumo de los pacientes con diabetes, dado que no contienen más glucosa que frutas como la pera. Su índice glucémico es de 22. Y si quieren saber cómo preparar un delicioso jugo de cereza bueno como ya lo saben pueden quedarse hasta el final del video ahí te diremos para qué sirve el jugo que prepararemos. 3. Beneficios de la cereza para el pelo. Comer cerezas no solo es bueno para el sistema digestivo y la piel, sino que también es beneficioso para la salud de tu cabello también. Vitaminas presentes en las cerezas son capaces de proporcionar el alimento al cabello. Así es como las diferentes vitaminas presentes en las cerezas ayudan a mantener tu cabello saludable. 4. Para qué sirven las cerezas en el embarazo. Comer cerezas en el embarazo es una buena opción para completar tu dieta. Al contrario de lo que se piensa, esta fruta no engorda. Las cerezas más frecuentes en España, las que consumimos en mayor cantidad son las rojas. Unos 100 gramos de ellas contienen aproximadamente 48 kilocalorías. 5. Cerezas como cuándo y cuántas comer. Pero, como con todo, hay que controlar la cantidad, y con las cerezas puede ser más fácil, ya que se puede elegir cuántas comer, a diferencia de otras frutas empieza a que se toman enteras. No se trata de comerse medio kilo de una sentada, aunque sí podemos incluirlas en el almuerzo o la merienda todos los días hasta aburrirnos de ellas, que será cuando desaparezcan de la vista. Su presencia es efímera, pero su aceptación entre los niños posibilita que un puñado de 10 o 15 cerezas sustituya al postre dulce, complete la merienda o sirva para el aperitivo del colegio. Incluso son una excelente excusa para lograr con éxito el propósito tan difícil de incorporar fruta en el desayuno. 6. Aquí algunos y otros beneficios que son muy buenos de la cereza. 1. La cereza ayuda a combatir los radicales libres. 2. Mejora el cuadro de insuficiencia renal. 3. La cereza ayuda a combatir infecciones. 4. Reduce el riesgo cardiovascular y de sufrir, accidente cerebrovascular. 5. La cereza ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. 6. La cereza ayuda a prevenir la osteoporosis. 6. Y bueno amigos y amigas y si llegaron hasta, esta parte del video les felicito quiere decir que toman su salud muy en serio y por eso ahora pasaremos a los peligros y contraindicaciones que puede tener la cereza. Los estudios revelan que los niños o ancianos no pueden seguir una dieta rigurosa o exclusiva de cerezas porque puede traer sus complicaciones. Tampoco se aconsejen aquellos pacientes con insuficiencia hepática o renal. Las cerezas están prohibidas para los que padecen diabetes, porque tienen un alto contenido de azúcar e hidratos de carbono. Sin embargo, por su rol de protector de la vista no podría faltar en la dieta del diabético, uno de los problemas más habituales de esta enfermedad, siempre y cuando se respeten las raciones que indica el médico. Y bueno mis queridos suscriptores ahora pasaremos a hacer un delicioso jugo de cereza ácida. El jugo de cereza ácida es considerado como un remedio efectivo para los dolores, además de ser sabroso y natural, aumenta la capacidad antioxidante del cuerpo, reduce la inflamación, reduce la peroxidación lípida y ayuda a la recuperación de las funciones musculares. Puedes comprar versiones del jugo en las tiendas y también lo puedes preparar en tu casa. A continuación estos son los pasos para preparar este jugo rápidamente. Necesitas estos ingredientes. 15 cerezas limpias y sin semilla, azúcar o sustituto de azúcar al gusto y agua al gusto. Modo de preparación. La forma más fácil de preparar las cerezas es colocándolas en un tazón. Ahora lávalas con agua fría y cuélalas. Ahora abre las cerezas verticalmente y saca las semillas usando un cuchillo de mantequilla. Agrega las cerezas limpias y sin semillas a una licuadora. Agrega unas 15 cerezas si quieres preparar una bebida individual. Agrega más si quieres preparar jugo para un grupo de personas o si quieres almacenarlo para su consumo posterior. Advertencia. El jugo de cerezas provoca manchas. Ten mucho cuidado. ¿Cómo consumirla? Puedes tomarlo en ayunas o también en el desayuno. Espero que te haya gustado este video y que la información aquí compartida te sea útil. Por favor suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!